los líderes no mueren qué esmozo es poder escuchar a una generación que dice nos sentimos orgullosos del paso de este que ocupó un liderazgo político un liderazgo social un liderazgo religioso del tipo que sea y pasó haciendo el bien es una frase que en los hechos los apóstoles se dice de Jesucristo Jesucristo pasó haciendo el bien qué hermoso es oír a los nietos decir me siento orgulloso de mi abuelo porque no fue corrupto ni fue una persona corrupta en ningún sentido ni político ni en el matrimonio por eso los líderes que pasan haciendo el bien no mueren siguen vivos están vivos por eso de ellos se puede decir con toda verdad descansen en paz porque hicieron el bien eso sí pueden descansar en paz felicidades a los líderes que no mueren sus almas siguen vivas y sus obras buenas también siguen vivas y las generaciones estructuras se sienten orgullosos de ellos hasta mañana si dios usted y yo lo queremos